Amigos, bienvenidos a Entre Perfumes, su canal, soy Omar y hoy es un video muy especial que les traigo el unboxing y las primeras impresiones de la marca Renier. Aquí tenemos el Discovery Set que nos hizo el favor de conseguir nuestro amigo Juan Madrigala, lo puedes contactar si vives en México en mi grupo de Facebook y él tiene a su disposición el Discovery Set y perfumes de esta marca que me llamó muchísimo la atención porque como podrás haber visto y si me sigues, hace unas semanas tuvimos el canal de nuestro buen amigo Guille Diels, una entrevista con Daniel Josier, perfumista español, por aquí te voy a dejar el link a esa entrevista y entonces he estado investigando mucho de su trabajo, ya adquirí un Discovery Set de Daniel Josier, esperemos traerles un video más adelante, muy muy especial y pedí ese Discovery Set de esta casa que me llamó muchísimo la atención, me puse a ver las fragancias, las notas, los perfumistas y en verdad cuando supe que podía adquirir el Discovery Set dije, venga para acá, tiene que ser mío y bueno, les quiero platicar que es una casa de la República Checa, inclusive aquí viene Made in Praga, aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, ahorita como quiera vamos a estar dejando por aquí las fotos y bueno, la presentación está muy padre, entonces traigo aquí información de los 8 perfumes, vamos a ir abriéndolos, vamos a dar primeras impresiones y a irlos platicando, entonces pues la verdad está muy padre el Discovery Set y aquí vienen los 8 perfumes, las 8 muestras de la casa, vamos a, miren nada más, que padre está el Discovery Set, bueno, vamos a ponerlo por aquí y vámonos en este orden tal y como están, ok, comenzamos por Kisses Rain, aquí lo tenemos, Kisses Rain, vean, está muy muy padre la presentación, vale mucho la pena, vamos a abrirlo, este aroma Kisses Rain, miren que padre, ahorita les vamos a dejar por aquí las fotos, está muy muy padre la presentación y bueno, vamos a ver un esprayazo y miren, en lo que seca rápidamente les voy platicando que básicamente es un perfume que trae oud, café, vainilla y almizcle y es el perfumista detrás de esta fragancia es Daniel Josier, entonces vamos a ver Kisses Rain y está delicioso uff, se siente suave muy muy rico el combo de café, vainilla y almizcle wow, me gustó, que rico está esta aroma wow, 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 Kisses Rain uff, delicioso, delicioso uff, me gustó muchísimo, ese ha sido el primero que es Kisses Rain, vamos a ver está de verdad delicioso esa oud, vainilla, almizcle y café muy muy rico, vamos a ver ahorita que seque un poquito más, bueno el segundo se llama Black Rain aquí está y este también es obra de Daniel Josier, entonces vamos a ver están bien padres las cajitas bien bien presentado bien rotulado muy muy bien y entonces vamos a ver Black Rain una atomización ok y vamos a ver, les cuento que este perfume tiene las notas declaradas de rosa manzanilla, cuero almizcle, ámbar gris flor de azar de naranjo y se siente el ámbar gris desde que lo atomice pero bastante ah que rico se siente mucho el ámbar gris muchísimo la flor de azar de naranjo y se siente mucho la manzanilla que rico está esto de verdad fresco muy aromático me gustó wow wow Black Rain de Daniel Josier de la casa Renier Perfumes me gustó, me gustó muchísimo bueno vamos a ver el tercero que tenemos por aquí que se llama Oud Rain entonces bueno por el nombre ya se podrán dar cuenta que tiene y efectivamente es un perfume que trae Oud trae notas animálicas cedro azafrán sándalo mango papaña pilla y ciruela vamos a ver está interesante las notas Oud Rain vamos a un spray dos sprays que se nos fue un poquito de lado y vamos a ver también esta es creación del maestro Daniel Josier wow wow esas notas frutales se sienten hiper naturales como fruta recién picada se le siente el sándalo muy suavecito el azafrán y ahí ya van saliendo las notas animálicas y la fruta se va volviendo dulce que bárbaro me está sorprendiendo enormemente esta casa de Renier que buenos aromas de verdad que no duden que más adelante vaya a adquirir una o varias de estas fragancias porque hasta ahorita las tres que he probado están deliciosas y bueno vamos por la última de esta línea que se llama Crystal Rain todas son Rain aquí está y esta también es del profumista Daniel Josier y esta trae las notas declaradas de manzana bergamota tomillo ciprés jazmín ámbar gris y ámbar cuero también Crystal Rain vamos a ver ok yo creo que el nombre lo describe perfectamente se siente una consistencia cristalina se le siente mucho mucho la manzanilla es la más suave de todas pero el aroma está bien rico quizá es la que a primera impresión de las cuatro menos me haya gustado pero no quiere decir que no huele a calidad estos perfumes de verdad que se huelen calidad suprema me gustó Crystal Rain está rica pero me gustaron más las otras tres entonces bueno vamos a pasar a ver la que sigue que es Habana 500 aquí está y esta es una creación también de de Daniel Josier y aquí nos revelan las notas que son manzana notas marinas menta café cuero cedro sándalo ámbar gris y almizcle se huele interesante vamos a ver Habana 500 aquí está vamos a ver uy se huele mucho la nota de café bastante bastante la nota de café un poco amargo como maderoso se le siente el cuero con el con el cedro se huele oscuro se huele no viene declarado pero se huele como abainillado como un café oscuro amargo abainillado me gustó me gustó Habana 500 bueno vamos con el siguiente que es Cacique aquí está vamos a ver qué tal Cacique es una creación de Christian Carbonell es el otro perfumista que colabora con esta marca y Cacique declara pino neroli en sus notas declara pachuli Ud jazmín declara también frambuesa almizcle y vainilla aquí está vamos a ver qué tal un spray ok uff wow qué rico está se siente mucho el incienso se siente el pino muchísimo el enebro está bien fuerte bien bien fuerte desde que la sprayé muy aromática se huele boscoso se huele luz wow pero de todas este perfume de los que vamos ahorita sería el que menos te diría que compararas a ciegas yo creo que de todos los que están aquí los primeros cuatro para probar y comprar a ciegas sin problema y el Habana es oscuro es es gourmand es dulce o sea lo siento así pero este no se lo recomiendo a alguien que lo compra ciegas de hecho para eso están estos discovery sets para probar me gusta me gusta bien prominente el aroma de cacique me gustó un aroma oscuro interesante vamos a ver la siguiente que es delirus delirus es una fragancia que fue creada por el perfumista Juan Pérez y que declara notas verdes pomelo magnolia guayaba uff interesante geosmina la geosmina es el aroma químico que simula el aroma de la tierra mojada cardamomo almizcle madera de gallac vetiver y cedro ok vamos a ver que tal ok vamos a ver un spray vamos a ver se le siente mucho las notas verdes la magnolia la guayaba muy aromática muy muy aromática se le siente algo como afrutado floral está muy rica delirus unos aromas muy muy originales nada que se parezca a algo de verdad me está sorprendiendo esta casa de renier perfumes wow y vamos por la última que es bake aquí la tenemos bake aquí está esta es una creación también de christian carbonell y declara notas de cannabis ron tabaco interesante pachuli cedro madera de cachemira anís tabaco vetiver y sándano ok vamos a ver un spray y vamos a ver qué tal wow qué rico está esto huele delicioso se le siente mucho mucho el vetiver terroso el tabaco pero pareciera que aquí el tabaco que trae es la hoja verde del tabaco no el tabaco imaginémonos de un puro el tabaco oscuro pareciera que aquí es la hoja verde del tabaco y me gustó me gustó bake pues amigos realmente sorprendido con estos aromas vamos a dar una última vuelta ok kisses rain rico black rain este lo podría sin duda alguna en el simulatorio que tengo que quedarme con tres ok black rain me quedo con black rain good rain ok crystal rain ok habana 500 me quedo con habana 500 ese olor a café amargo riquísimo me quedo me quedo con estos dos cacique o cacique está rico pero tengo perfumes que tienen ese ese hud entonces delirus y bake ok primera impresión de bote pronto me quedo con bake me quedo con habana 500 y me quedo con black rain estos serían los tres que voy a probar en piel vamos a ver duración proyección que tal se desarrollan en mi piel están riquísimos riquísimos vale mucho la pena que si como yo eres un perfumadicto te gusta descubrir casas suprema calidad o sea definitivamente la calidad de estos perfumes es suprema es nicho 100% yo te recomiendo siempre que si alguna casa tiene disco briselle sea tu primera compra probarlos probarlos en secante de ahí probarlos en piel y ya te vas por una compra más segura si decides carter con una botella entonces pues amigos esta ha sido mis primeras impresiones de esta casa de Rainier muy muy interesantes muy seguramente en los próximos meses estaré haciéndome de algunas botellas me gustaría que me dejaras en los comentarios si se te antoja probar esta casa si tienes algo de esta casa que experiencia has tenido y nos vemos en un video siguiente ¿Qué es lo que